Para la sección de social tenemos preparado una denuncia ciudadana en este espacio que hemos tratado de estarle dando voz a la ciudadanía para que nos cuenten los problemas que viven en esta gran ciudad que es tan amplia que a veces ni la autoridad se entera de lo que ya está pasando en algunas zonas y eso es lo que tenemos hoy como una denuncia, como una queja que se refiere a un tema de protección civil en una zona de la Ciudad de México que es foco también en materia de inseguridad y foco también en materia de protección civil porque es la parte de Ermita Zaragoza en la delegación Iztapalapa una zona que padece las inundaciones año con año y padece también el agrietamiento, zonas de grietas en esa zona, muchas casas incluso que están cuarteadas o afectadas, dañadas por los fenómenos que hay en el suelo, en esa zona de la Ciudad de México y que ahora tienen un conflicto mayor porque es de protección civil y que podría estar poniendo en riesgo la vida de muchos Iztapalapenses, pero platícanos a detalle, Alberto. Así es, fuimos a platicar con vecinos de esta unidad de Ermita Zaragoza, cuarta sección. Nos comentaban que desde hace dos años opera justo en la zona de estacionamiento, zona de común de esta cuarta sección, la compra, venta y distribución de tanques de gas LP, de estos cilindros, famosos cilindros de gas LP. Y ahí el problema es que el manejo de estos cilindros de gas no es el adecuado, se da de manera irregular, sin los permisos y sin la verificación adecuada, que disminuya los riesgos de protección civil para la población. El pasado 18 de abril ya hubo un incendio en la madrugada, un camión que estaba lleno de cilindros explotó, hubo un incendio bastante importante, tenemos las imágenes de eso, ustedes lo verán en unos momentos. Lo que nos decían estos vecinos, pues es que han tenido temor a denunciar, porque las personas que están dedicadas a la venta y distribución de estos tanques de gas LP, pues son personas agresivas. Los vecinos les tienen miedo y aunque han acudido a la delegación Iztapalapa, a la coordinación territorial de la ermita Zaragoza, pues las autoridades dicen que tienen que presentar un escrito, pues donde haya más de 30 firmas de vecinos, y donde los vecinos revelen su identidad y su domicilio, que comprueban que son avecindados que están asentados en la zona donde está el problema, pues lo que ellos no quieren es evidenciarse porque temen por su integridad. El asunto también es que esta venta de gas LP, pues se da en una zona, ya lo decía, un área común de esta cuarta sección, sino que además hay una secundaria, la 293, además hay una escuela primaria y un mercado público. Entonces hay mucha circulación de personas en el lugar. Estos vecinos, cuya voz distorsionamos, nos piden esto para motivos de seguridad, pues es que ahí el riesgo es latente. Y a pesar de que hay una cámara de seguridad, de que hay patrullas vigilando, no se ha hecho nada para retirar o de plano obligar a quienes venden este combustible a que se regularicen y que lo hagan con todas las medidas de protección civil. También nos comentan que estas personas que venden el gas LP en estos cilindros son sus propios vecinos, que tienen pipas de gas con las que llegan a abastecer los cilindros y los distribuyen en la zona en motocicletas. O sea, no hay una regulación. No es que estas personas que estén vendiendo el gas LP estén cometiendo un delito. Aclaramos, no. Lo que está pasando es que no haya una verificación y un cuidado para que esto se haga de manera ordenada y que no ponga en riesgo a los vecinos de la zona. El gas LP es como un combustible y es demasiado flamable y peligroso si no se lo sabe manejar. Y a propósito de eso, pues vamos a escuchar a una de estas vecinas que nos habla de la situación que se vivió en la madrugada del 18 de abril de este año. Es una situación donde tenemos muchísimo riesgo porque está un camión ahí vendiendo tanques en donde se juntan vagos de fuma, donde se ponen a soldar, se ponen a hacer de comer. Entonces, pues es una situación que tememos que pueda suceder una desgracia. Y lo grave aquí es de que se ponen a llenar los cilindros. Ahí en el estacionamiento, a toda hora y a la vista de todo mundo, se ponen a llenar los cilindros de dos pipas que tienen a los tanques. Entonces, pues de antemano estamos con esa inquietud, ese miedo de que pueda ocurrir una situación grave. Son personas que les tememos, no podemos enfrentarlos porque son personas malas que amenazan. Entonces, todos los vecinos nos aguantamos porque tememos que nos vaya a suceder algo. Y pues aquí estamos desconcertados porque la autoridad, hay cámara en el estacionamiento y porque la autoridad no procede a ver lo que está pasando. El día 18 de abril a las 3 y 4 de la mañana aproximadamente, pues ya pasó lo que esperábamos con tanto temor. Afortunadamente no hubo pérdidas materiales y lo más importante, humanas. Pero llegó la situación que teníamos, hubo ya un accidente, un incendio. Fue un incendio, o sea, estos señores pusieron una carpa en el estacionamiento, una carpa vieja, este, con sillones viejos. Ellos a las 8 de la noche cierran, se van y dejan esto con un camión viejo también ahí. Todo el día y toda la noche lo dejan ahí, lo dejan con tanques. Este, el camión está lleno de tanques. No sabemos a ciencia cierta cuántos dejen vacíos, cuántos dejen llenos. Y sí, efectivamente, pues dejan ahí sillones y medio cubierto. Que eso hace que, pues también otros vagos, personas que de alguna manera andan en la calle, vayan y se sienten ahí. Pues ahí está el testimonio de esta vecina que nos pidió su anonimato, que se distorsionó ahí también su voz, para evitar estas represalias. Pero nosotros sí le hacemos un llamado a las autoridades en la delegación Iztapalapa, que tomen cartas en el asunto, porque tienen su área de protección civil. También a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, para verificar este tipo de problemas. Y también al Instituto de Verificación Administrativa, ya que se trata de un negocio que se está dando de manera irregular. Como decías, no estamos hablando de que se esté realizando un delito, porque podemos entender que es gente, pues bien intencionada, que tiene un negocio, que está buscando emprender, quizá un nuevo negocio, que tiene la capacidad, que además, pues por lo que vemos, pues ha sido redituable, porque tienen una manera ya de distribución y de venta dentro de esa zona. Y que están ganándose la vida, ¿no? Y que pueden tener también incluso precios accesibles, incluso para la propia comunidad, dándole fuentes de empleo a gente de la comunidad. Y esta parte también es muy importante de competir, ¿no? Es un negocio que se genera dentro de una misma comunidad. Lo único que hace falta es que las autoridades participen y vean incluso cómo poder apoyar y ayudar y dejar un tema a salvo a una comunidad. Porque así como ahora el PRD y el gobierno en turno se quejan de esta embestida del gobierno federal de querer abrir gasolineras por cualquier parte de la ciudad y dicen, no lo podemos permitir porque hay muchos riesgos, pues aquí es una situación similar, ¿no? Combustible que está vendiéndose y que puede representar un riesgo, lo cual pues es limitación a poder darles el apoyo a tenerlos en un lugar seguro, ¿no? Mediendo estas condiciones que marca la norma de evitar que donde hay algún material flamable quede cercano a escuelas o a mercados porque entonces sí podríamos hablar de alguna gran tragedia que después luego ya nadie sabe por qué pasó y se viene a descubrir que porque era algo que estaba de manera irregular y que durante muchos años no le había puesto atención la autoridad. Entonces esperamos que sea una denuncia tomada en cuenta por las autoridades. Así es que nos escuché la jefa delegacional de Unanguiano comentar que pues bueno, los vecinos hacen un señalamiento de que ahí han instalado, llegado a instalar en el negocio una carpa, hasta sillones y que pues bueno, en la noche quienes están vendiendo el gas se retiran, pero la carpa y los sillones sirven para que lleguen ahí a tomar, a fumar droga y pues se genera también no solo el riesgo de protección civil sino también de inseguridad y como ya vimos en las imágenes y en estos videos el incendio fue algo serio se veían ahí alrededor los autos que pues afortunadamente no alcanzó un vehículo y que este incendio no se generó justo cuando era el paso de los niños a la escuela o cuando la gente va a comprar los alimentos al mercado. Afortunadamente solo ocurrió el incendio y no pasó a mayores pero como decías pues la tragedia está ahí latente y el aviso de que pues es un riesgo ya se dio. Entonces solo comentar para que también lo registren las autoridades de la delegación este punto de riesgo se encuentra en la cuarta sección de la unidad de Armitas Zaragoza en el estacionamiento que está ubicado entre Cerro del Veladero y Sitio de Coautla para que ahí quede el registro y el testimonio de estos vecinos. Muy bien, pues así llegamos al final de social esperemos que también las autoridades tengan este registro porque si ya hubo un incendio pueden tener el registro de cuáles fueron las causas y desde ahí tomar cartas en el asunto. Esto fue social vámonos ahora ya para terminar con la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital Pues estamos ya en la recta final de Ciudad Capital nos espera más bien tener claridad de la agenda de esta semana que como ya comentamos en un inicio se centra principalmente en la aprobación de la legislación electoral para la Ciudad de México en 2018. Así es, se abre la discusión en comisiones para este martes se espera que llegue al pleno ya finalmente el dictamen que apruebe hoy la Comisión de Asuntos Políticos Electorales una, esperamos, una sesión rápida en donde los diputados se van a imponer su mayoría PAN y PRD para que el asunto y ya nos lo comentaban algunos legisladores lo controvertible se discuta y pues se debata y se apruebe o se deseche en el pleno al pleno va a ir todo lo fuerte y lo que tiene lo que genera la división el martes mañana martes habrá sesión un asunto interesante que ocurrió ahí porque la semana pasada el presidente de la mesa directiva de la asamblea legislativa Mauricio Toledo había convocado a sesión solemne para mañana martes sin embargo hubo una corrección ya en el papel y la sesión se convoca a manera de ordinaria para discutir la legislación electoral pues ahí estaremos pendientes de lo que resuelva la asamblea legislativa por lo pronto vámonos con la agenda en jefatura de gobierno con Aura García hola amigos de Radio Capital hola Luis hola Alberto les comento que para esta semana está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y también actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores se reúna con los mandatarios estatales para dialogar y afinar detalles acerca de las comisiones ejecutivas de seguridad y justicia pues esta semana se cumplen ya 15 días de que celebraron su primera reunión asimismo para este martes 30 está previsto que el jefe de gobierno acude a la inauguración del edificio corporativo de Bayer en la CDMX en compañía con la Secretaría de Desarrollo Económico que está a cargo de Salomón Chortoripsky y el miércoles 31 realice la firma del convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y el DIF nacional con el programa El Médico en tu Casa en compañía de la Secretaría de Salud a cargo de Armando Agüed eso es lo que esperamos para esta semana un saludo al auditorio adiós Luis adiós Alberto de la Secretaría de Salomón Chortoripsky www.capital-cdmx.org donde podrán consultar los contenidos aquí mencionados hasta luego Ciudad de la Secretaría de Salomón Chortoripsky Ciudad Capital Noticias Entrevistas Análisis de la Capital de México de México Síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba capital-mx-bajo Facebook capital-cdmx YouTube capital-cdmx lee la mejor información en nuestro diario digital capital-cdmx.org Ciudad capital Ciudad capital